¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy a ir? A partir de ahora, yo no tengo un corazón para seguir Y al intentar respirar, no llene la libertad ¿Quién sos? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vas a ir? Si pasan las horas y no encuentras nada para compartir Y al intentar respirar, no hay en tu vida libertad Te pido que me acompañes a cambiar de aire A ver el cielo y el mar Te pido que no te entregues, cortemos las redes Aunque nos dejan volar Si te quedarás conmigo, tendrás un camino Tu luz al final Celos de tus ojos cuando miras a tu chica Tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a tu chica Tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien